Esto con esto, esto es un riñón, esto es listo y viene porque este es Gijo y es lo contrario a Gijo Esto somos todos diciéndole que es tonto, pues tanto listo Vale Esto son dos luchadores, dos luchadores que están en guardia Claro, por tanto guardia Vale Bien, esto es arena Arena Esto es enfermo, porque tiene aquí el suero y está tumbado Vale Esto es llorar Sí Y esto es barbero Esto es barbero Que viene de que el barbero tiene la cuchilla, tiene aquí que ir a afeitar Este hombre tiene barba No, no, no tiene barba No tiene barba La tiene... No, 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 es que es la boca No, no era la boca, era la espuma Mis cojones Hombre, esto es lo que da espuma El hombre le da dinero Eso es lo que dice él Y esto es luego el hombre feliz, porque él la ha afeitado Ah, vale Está afeitado ahí y la ha afeitar a castañonas Vale, vale, vale Bien, vale